¡Muy buenas, Arianators! Por fin tenemos un nuevo vídeo de Ariana Grande que agarraste y me doy el vídeo. ¿Qué te ha parecido la canción de Like Is Coming? ¿La has escuchado ya? A mí de Like Is Coming la escuché cuando la presento en directo, la verdad. Fue un poquito lo que... Sí, me gustó bastante y de hecho es la crítica que le hago, ¿no? Yo creo que la canción está hecha para ser un poco más corta de lo que es finalmente, ¿no? Es como demasiado larga para lo sencilla que es. A mí me gusta su sencillez, me gusta que es un nuevo rollo completamente la discografía de Ariana y la canción está muy chida, a mí me gustó. ¡Qué calor tengo, de verdad! Esto del verano es horrible. Pero bueno, a ver si nos ofrezca un poco Ariana Grande con su The Let Is Coming. A mí me ha gustado, o sea, era lo que me esperaba, vamos a ver. No me ha decepcionado porque era lo que ella me esperaba. Hombre, yo por ese título no me esperaba esa canción, la verdad. Sí, cuando escuché la adelanto yo era la canción que me esperaba. O sea, que no ha habido ni sorpresa, que no ha habido ni sorpresa ni no sorpresa. Tal cual yo me lo imaginaba cuando escuché la adelanto. ¿Sí? Sí, puede ser que tú me dijiste que no te gustó. No, no me gustó, claro, sí. Que no me gustó mucho la adelanto, que es definitiva lo que me esperaba de la canción, que me deja así muy frío. La portada, y por cierto, deciros, el 17 de agosto se ha confirmado, diciéndolo ya hace dos o tres meses aquí en Pop News. ¡Hijas! ¡Sweetner! Espero que ahora nos reconozcáis, que os habéis enterado por Pop News. Antes que lo dijese a Ariana Grande. Ariana Grande es imagen principal de Reebok, ¿no? Imagen promocional de Reebok, y el vídeo se ha estrenado allí. De forma oficial y exclusiva. The light is coming. Play. Lo tenéis en Facebook de Reebok. Oh, wow. Si por el momento no está en YouTube. Oh, wow. Bueno, de momento se ve exótico, ¿no? Se ve ahí la jungla, un poco. ¿Pero se ha encendido esto? ¿Se escucha el volumen? Sí, ¿no? Ahora. ¡Corto! ¡Uy, Nicky! ¡Parece una bruja! ¡Oh, qué lindo! ¡En Coven! A mí me parece como si fuese Matrix, ¿no? Ah, sí. Sí, como con el rollo de la chaqueta de Trinity y todo eso, ¿no? Y las gafas. Yo la veo como una bruja de la actualidad. Ah, bueno. Yo la veo como si fuese Matrix. ¡Dios mío! ¿Ves? Claro, si Crisina Hielera te lanza un tema así y sale media canción cantando a Nicki Minaj al principio, pues bueno, te lo aceptas. Pero te sale un señor. ¡Oh, mira ahí con su bola! ¡Ay! ¡The life is coming! Ella lleva la luz, ¿no? Es ella la iluminada. Es portadora de luz. Es la portadora de luz. Sabéis que el portador de luz, ¿sabéis quién es, no? ¿Quién? Lucifer. Ah. Cuidado. Simbología Illuminati. Una clase de pop Illuminati aquí. Para que luego digáis. Mira ella con sus rebooks paseando por la selva oscura. ¡Ay, que me gusta, ¿no? De repente es como otra Diana. Sí, es... Vuelve a su cola de caballo. Me encantan esas anillas que tiene ahí en la coleta, ¿no? Bien linda. La verdad es que el pelo blanco a mí me gustaba mucho. O sea, la hay que probar y tal, pero... A mí me resulta muy pegadiza. Ojalá triunfe. No sé. Es un tema arriesgado para que triunfe, yo creo, pero... Sobre todo viene de Ariana, ¿no? Que ella es más dulce y tal. ¡Ay, las uñas como mola de metálicas! ¡Ariana Illuminati! Está guapísima. Es una teiva, ¿eh? De verdad. Qué oscuro el vídeo, ¿no? La verdad que aquí con el foco y tal se ve muy poco en el vídeo. Ahora rojo, venga. ¡Yaaas! ¡The light is coming! ¡The light is coming! ¡Darnest! ¡Qué linda Ariana! Pero no se la ve mucho. Está ahí un poco... No, hace falta verla. La sombra, visual, blando... No hace falta verla en un videoclip. Intuirla. No es necesario verla en un videoclip. Porque cuando eres icónico, solo el movimiento a través de la luz es suficiente. Y ya la ves. Su cola de caballo. No hay más. ¡Icónica! De repente es como una discoteca. De repente... ¡Chas! La selva otra vez. Vuelve a la realidad. Es como el mundo de la oscuridad y el mundo de la noche. Está como una selva en la oscuridad, ¿no? Es que tenemos la simbología también. Está como una selva, ¿no? Desconocida. Una selva oscura. Y cuando viene la luz es en forma de fiesta, ¿no? Entonces es como que lo que la salva es la fiesta. Podríamos interpretar. ¡Oh! 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 ¡Cuántas arianas de repente, ¿no? ¡Ya! Así el mundo sería mucho mejor. Son como muchas posibilidades. La verdad que está jugando mucho con estas cosas a Ariana Grande. Sí. Los mundos oníricos, todo el rollo este de realidades alternativas, tal. Me gusta mucho el concepto que está teniendo. Para mí de momento es el mejor comeback del año. ¡Ay! ¡Qué plano más bonito! Alejandro Sáy de repente con su paletón. Es el mejor comeback de este año para mí de momento de Ariana. ¡Oh! ¡Ya! ¡Esas pelotas! ¡Esas burbujas! ¡Esas pelotas! ¡Es majísima Ariana Grande! Y el señor ese que salía hablando diciendo ¡Ariana, no sé qué, no sé cuánto! ¡Ay! ¡Veneno, veneno! ¡Ay, polla! ¡No! Bueno, oye, pues qué corto se me ha hecho. Se te ha hecho corto, ¿no? Se me ha hecho súper corto. Son cuatro minutos casi. Claro, es que estando aquí conmigo todos son cortos. Madre mía, espectacular. Soy una compañía sensacional. La verdad. Bueno, no, porque estás un poco insoportable, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, un poco feita, además de la vida. No estás muy perceptivo. No entiendo. A ver, a mí videoclip me ha parecido muy... Pues hija, me ha gustado mucho más. No estoy receptivo. No estoy receptivo, ¿por qué? A mí me ha gustado mucho. Lo veo muy icónico y... A ver... ¿Icónico? Hoy te parezco a ti todo icónico. Sí, pero porque yo creo que va a ser una imagen que se me va a quedar en la mente. A mí esa imagen de las arianas en el bosque, con ese... No sé, creo que es algo muy... Que se queda en la mente, vamos, ese impacto visual. A mí me ha gustado mucho más Ariana Grande, pero me ha gustado mucho más Nottingham. Me parece mucho más icónico. No te lo has hecho más. Tiene como más lecturas, ¿no? Porque el otro está ya como muy visto, ¿no? Y está más lleno de detalles. De repente, se me ocurre. Pero ese es más sencillo y apoya muy bien la canción. Y creo que vemos a una Ariana completamente diferente, ¿no? Y eso siempre es interesante. Para una promoción para un remake, pues mira. Ni tan mal, ¿no? Pues a mí me gusta. Yo lo que... Ariana, tampoco que tengo unos videoclips... No tienes tu curar, hijo. Menos pedazos de vídeo. Bueno, sí, está bien. Un montón. Tiene un montón de vídeos muy buenos. Ariana Grande, la videografía de momento no es muy allá. Y este vídeo está bastante bien, la verdad. Tiene mejores... Que no, cariño. Que Ariana ha estado icnica este año. A mí me está gustando mucho. Y de momento, como digo, es lo mejor que he ido este año. Sí, mejor que la doce El Surprise de parte del vídeo. No, el vídeo no. Y la canción tampoco. ¿Cómo dices que es lo mejor esto? No, lo mejor de comeback, de artista, de canciones. De repente Ariana es lo que más me está gustando. Mucho más que Cristina. Cristina Wises. Cristina aquí ahora no entra en el trapo no la vamos a enfrentar así que no pinta nada así que por favor te pido que mantengas las leyendas donde están en su sitio legendario y Ariana Grande está muy bien pero a mí este vídeo no me ha gustado oye, ¿qué le vamos a hacer? debería haber aparecido con Nicky, eso sí no aparecen juntas es que están en la oscuridad a lo mejor estaba de fondo Nicky no se la ha visto no nos hemos dado cuenta porque con el foco y tal no se veía mucho queda un vídeo así muy tal muy imprevisible yo creo lo has visto al principio y ya has visto todo bueno, pero necesario fabuloso no se lo pierdan Ariana Grande siempre es necesario reina, reina, reina no se lo pierdan y nos vemos en próximos transmisiones